AVIARTE EL ALMA ¡AVIARTE EL ALMA se enamore infinito se vuelva el viento desde tu boca desde tu nombre desde tu brisa desde tu brisa matiza el fuego su eterno ser en tus ojos oscuros se vuelva hoguera desde tu noche desde tu sombra desde tu brisa desde tu brisa y que encuentres lo que hay y que encuentres 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 dejando que juegue en tu corazón el color de las flores se vuelva y que encuentres y que encuentres y que encuentres la luz y que encuentres ¡Gracias!